Buenas tardes, abogado. ¿Cómo estás, mijo? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Sí, por aquí, quien venía a buscar de su ayuda porque tengo un problema. Tengo un problema con amigos suyos también, parece que... ¿Quién? Un veterano que anda por ahí, un pelicolorado, Tirlín. Mario Cabeza. Ah, ya, Mario. Tú me hablas de Mario. Sí, Mario. Tú eres Ron. Sí, yo soy Ron. El famoso... El famoso hechón, el del tiburón de a dólar. Bienvenido, entonces, tiburón. Ya sabe, abogado. Gracias, mi hermano. Ya sabe, vengo aquí porque usted es un buen abogado y la gente habla bien de usted, entonces vengo a buscar su ayuda porque el pana se me ha llevado una plata. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Cuéntame, mira, tú tienes que decirme la verdad. Ya. Es decir, tú ya te confiesas conmigo qué es lo que ha pasado para yo de acuerdo a eso y ver qué vamos a hacer, ¿ok? Ya, listo, abogado. Mire, lo que pasa es esto. Lo que pasa es que mi primo como hermano... ¿Qué primo? Mario, porque hermano se ha portado mal conmigo. Una plata, yo quería una publicidad. Entonces, pero yo quería que me la hiciera Steffi, la novia que el man dice que es apelada, lo único que quiere es quitarle la plata porque... El hombre no rinde. Un man de 65 años con una apelada de 20 años. Imagínense, pues yo como para uno que está joven, para abogado. Y la hembra, porque usted sabe, comió los pescaditos y se encariñó conmigo. Pero tú ya la estaba trabajando a ella más antes. Dime la verdad, tú ya la estaba trabajando en corto a ella. Dime la verdad. ¿O cómo fue la cosa? No, sí, pues el man estaba que me miraba, pues iba como un viejito, pues iba como un hombre joven ahí, pues se me entiende. ¿Tistero? Ya, sí. Guapachoso. ¿Esa pinta como un poco de pequeño? Ya, sí. ¿Panameño? Ya, sí. Entonces, pues, y no, pues el man se me lleva la plata. Le doy 500 dólares para que me haga una publicidad de la pelada. A ver, tú querías que te haga la publicidad a través de Mario con Steffi. Y tú le diste los 500 dólares. ¿Y qué te dijo Mario ayer? Ahí, él más los 500 dólares lo agarró abogado y como yo le dije que quería que me hiciera la pelada, el hombre se cabrió. Y ya me he hecho algunos atentados también. Se cabrió y se me llevó la plata. Pero yo como respeto a la familia y yo lo quiero mucho, el hombre se me volvió a llevar otro dinero. Viene a buscarlo aquí a Puerto Viejo con una plata, ¿sí me entiendes? Porque yo quería el número de Steffi porque esa flaquita, usted sabe que esa flaca yo la quiero, es de corazón. Entonces el hombre, le vuelvo a dar 300 dólares confiando en el primo. Y ya, pues, y ahí vamos a tener un percance y yo voy a llamar al guardia y cuando regreso nomás, ahí fue que la camisa nomás brillaba por allá abogado. ¿Sí me entiendes? Y se me llevó 300 más. Pero esos 300 de qué son? ¿Por qué ahora suma 300 más? ¿Por qué? Porque, porque, o sea, yo quería que me diera el número de Steffi. Yo quería que me diera el número, entonces él estaba pagando porque el hombre, ¿ustedes saben cómo son los viejitos? Duro pagarme el número y tuve que dar una plata y me da un número cambiado, abogado. ¿De quién te dio el número? ¿El número de quién? Primero, primero, primero me dio el número, el número, que es el número de Steffi. Yo timbro, timbro y nada, un número apagado que tenía años ya reportado ese número. Sí, y cuando lo busco se me fue con la plata. No, pues ahí lo vuelvo a agarrar y me vuelve a otro número. ¿De quién? De la Chagüí. Yo llamo y me da el número de la Chagüí. ¿Y qué te dio la Chagüí? ¿Si la conoce la Chagüí? No, pues si la conozco, pues ese es uno de los amores de él, pues entonces me da el número de la Chagüí y ya, pues o sea, ya cuando yo lo quiero buscar, pues corre duro, pareja atleta, pues no sé qué habrá sido para juventud, pero cuando lo busqué no lo alcancé, hasta ahorita no lo he vuelto a él. Fui a la casa de él y me sacó con una escoba, con unos garrotes y yo vengo a ver, ¿en qué usted me fue a ayudar, abogado? Porque a este man le cobro como sea. Ya fui a la fuerza, pero el dios es resabiado. Mira, vamos a hacer lo siguiente, yo en estos momentos voy a llamarlo a Mario porque sí me comentó algo, me comentó algo Mario, pero yo tengo que escuchar las dos versiones. Mario a mí me dijo, escúchame, me dijo, mi primo Ron se me ha cruzado, es un cruceta, me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, yo ando con mis novenchones, la llevo a comer al restaurante, un pescado, un tiburón de a dólar, en el menos momento que yo me descuidé, le pide, dice, la información por teléfono que ella no le dio, que ella le confesó a Mario que tú ya la andabas cortejeando, la andabas ya acorralando, eso es lo que yo sé, entonces en el fondo puede estar también dolido, tengo que escuchar la versión de Mario también a ver qué es lo que dice, voy a llamarlo en estos momentos, yo ahorita para ver qué dice Mario. Bueno, pues llámelo porque yo con ese tipo no quiero ni verlo porque ya hemos tenido unos serios problemas porque me ha sacado, me fui a la casa de él, me saca con una escoba, con unos palos a quererme golpear por mi plata, abogado, y yo creo que vengo a buscar la lección. Yo entiendo, yo entiendo que esto no es por negocio, esto ya es amorío, ya son cosas personales que esto ya se viene ya dando, tú debes saber, dentro de ti, tú debes saber que esas son novia de Mario, son peladas de Mario, yo la conozco como novia de Mario porque tiene dos o tres por ahí a colchones, pero bueno, déjame llamarlo ahorita a Mario para ver qué me dice, abogado, aquí usted tiene que ayudarme, aquí tiene que ayudarme porque este es el man de Mario ya, este tipo yo ya no lo quiero ni como familia.